La Asociación de Informadores Gráficos de la Región nos muestra, en más de 100 fotografías, la historia de la región del fotoperiodismo y cómo ha evolucionado esta profesión. Las imágenes más destacadas de la región del último cuarto de siglo se pueden ver en la exposición que la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa ha organizado en la Facultad de Ciencias de la Empresa y en Cajamurcia. Muchas han tenido como protagonistas cartagena. Encontramos los momentos en los que se reflejan las protestas durante la crisis industrial, como esta de José Albadalejo de junio de 1993, cuando los trabajadores de Enfersa protestaban subidos en las esferas de amoníaco de la empresa. O esta otra dos años antes de José María Rodríguez, cuando un centenar de jóvenes partidarios de la insumisión al servicio militar se manifestaban contra la Guerra del Golfo. Conflictos que no dejan de suceder en el tiempo, pero que acaban con finales distintos. Esta imagen, que ha sido la elegida para presentar la exposición, nos muestra las diferencias entre los que huyen hoy de la guerra y los que lo hicieron en los 90. En los años 93 se fletaban barcos, se hacía todo lo posible para que refugiados de guerras vinieran, en este caso a España, a Cartagena en este momento, está bajando militares con niños al puerto de Cartagena. Si enfocamos más cerca comprobamos que por mucho que pase el tiempo, las cosas no cambian. Hace más de 10 años de esta imagen. Ya entonces, Anne se alertaba de la situación del Mar Menor. Todo el mundo está comprometido con el Mar Menor y la verdad es que el Mar Menor hace mucho tiempo que necesita ayuda. Fotografías que podrían ser de hoy y otras que cambian, como las relacionadas con los sucesos. Ahora mismo yo creo que ya se ha evolucionado a un respeto, a una ética, y ya no suceden estas imágenes, ya no se sacan en prensa. Ya se sacan un poco más tapadas, el respeto a las víctimas, yo creo que es lo que se ha conseguido. En las 105 imágenes que encontramos en esta muestra no faltan las de otros profesionales de la ciudad, como esta de Antonio Gil, de un mes de enero del año 2005, cuando la manga y cabo de palos quedaba cubierta de un manto de nieve. O esta otra de Pablo Sánchez, en la que nos muestra uno de los grandes momentos del festival La Mar de Músicas. No faltan otros hechos recientes, como la aparición del cuerpo de Diego Pérez en la playa de Calacortina, captada por Felipe García Pagán, ni otras más alegres relacionadas con el fútbol de la ciudad o con el descubrimiento de restos arqueológicos. Imágenes que forman parte de los archivos de 40 fotógrafos de la región que sirven para reivindicar el fotoperiodismo de calidad realizado por profesionales.